En cualquier momento en un dibujo técnico podríamos necesitar crear una línea que indique el eje o la línea centrada entre dos líneas. Si quisiéramos dibujar esa línea aquí con lo que conocemos de AutoCAD, sin tener en cuenta las novedades de AutoCAD 2017, deberíamos crear dos líneas auxiliares. Entonces ahora podríamos dibujar una línea que pase por los centros de estas líneas auxiliares. Así las eliminamos y obtendríamos esa línea que sería el eje entre estas dos. Lo mismo deberíamos hacer para dos líneas que sean paralelas entre sí. Claro está que si conocemos la distancia entre estas, podríamos hacer incluso una equidistancia o incluso utilizar el comando copiar a una distancia determinada. También es cierto que por ser líneas paralelas podríamos simplemente dibujar una única línea de referencia y ahora con copiar podríamos copiar esta al centro y así eliminar esta línea auxiliar. El objetivo como decíamos sería crear una línea que sirva de eje entre dos líneas. Al final para dibujar algo tan simple necesitamos una serie de pasos sencillos pero que de alguna manera nos implica tiempo. AutoCAD 2017 nos ofrece la posibilidad de crear esa línea de eje con el nuevo comando que tenemos aquí en anotar llamado línea de centro. Seleccionamos estas dos líneas y automáticamente dibuja la línea intermedia. Aquí lo mismo. Si queremos que estas líneas se presenten con un gráfico diferente, lo único que tendríamos que hacer es, antes de utilizar el comando línea de centro, es modificar las características de la línea que vamos a crear. Ya sea creando una capa que tenga asignada un tipo de línea distinto o bien desde aquí cargarla. Por ejemplo, esta centro 2 y ahora al utilizar línea de centro, el objeto que vamos a conseguir, la línea, tendrá el aspecto del tipo de línea que tengamos asignado. En este caso, todas están en la capa 0, solo que antes de construirla le he pedido que cambie el tipo de línea. También lo podríamos hacer después. Como ya saben, podemos seleccionar cualquier elemento y desde aquí asignarle, en este caso, otro tipo de línea. Una característica de la línea de centro es que, si por ejemplo selecciono esta línea y arrastro desde este pinzamiento para ubicarla en una nueva posición, como ven, la línea de centro se mantiene centrada entre las dos líneas. Observen que si modifico uno de los extremos, también se modifica la línea de centro para mantenerse siempre centrada respecto a las dos líneas originales. Gracias por haber visitado este tutorial de Biblocad.com Gracias por haber visitado este tutorial de Biblocad.com ¡Gracias!